Continuamos con la información. Fabián Gamboa, el exconductor de la ambulancia de la S. Nuestra señora del Carmen del municipio de Betas, completa 24 días encadenado a la puerta del centro de salud reclamando 16 meses de salario. De los 24 días, 7 los ha pasado sin comer. Clama ayuda del gobierno departamental y nacional, ya que el gobierno municipal aún no le ha dado solución, aun cuando esta situación es exclusiva de la administración municipal de Betas. Davián hace un llamado general a ver quién hace algo. Al ministro de Salud, al ministro de Trabajo, al señor presidente, al señor gobernador de Santander y al señor secretario de Salud de Santander, que miren a ver qué van a hacer, que se apersonen de esta situación. Pero esta situación no es sola de él. Más de seis empleados a la fecha no han recibido el pago de meses de salario debido a la crisis de la S de ese municipio. Y esto va a seguir para largo. Entonces, que por favor ustedes intercedan y miren a ver, no solamente con la situación mía de lo que me adeudan, sino también del centro de salud. Porque aquí, como ya lo he dicho varias veces, estamos pendiendo de un hilo, porque la salud está aquí, el centro de salud no tiene medicamentos, no tiene las cosas necesarias para servir, para prestar un servicio eficiente. El secretario de Salud Departamental ha dicho que la responsabilidad de las heces son de los municipios y sus alcaldes. Pero todo hace indicar que el mandatario no hace gestión para tal fin. Un tema de responsabilidades que el señor alcalde también tiene que comprometerse en unos temas de mejoramiento de su hospital, en un tema financiero. Quisimos hacer qué hace el alcalde de Betas para esta situación, pero no contestó su celular ni tampoco respondió al WhatsApp.